Vamos a aprender a formular los cationes. Los cationes son iones de carga positiva. Y este hombre, en su libro, el de formulación orgánica de Fernando Rubín Arevalo, como yo aprendí, aprendí muy bien. Lo que te pone es, formula Icoso y te pone un montón de notas, ¿vale? Que son las valencias. Entonces, vamos a combinar las dos maneras. Vamos a coger las valencias. Sabiendo las valencias, vamos a formular. Hay iones que solo tienen una carga, ¿vale? Por ejemplo, los del primer grupo, hidrógeno en los yosos de potasio ruido Césio Francio, solo tienen una carga. Y los del segundo grupo, ¿vale? Por eso se formulan del siguiente modo. Solo tienen Icoso, ¿vale? Por ejemplo, Sódico es el sodio con una valencia positiva. Y punto. Se acabó. No hay más. ¿Por qué el sodio tiene esa valencia? Porque el sodio tiene un electrón en la última capa. Entonces, para quedarse tranquilo, lo más fácil que puede hacer es dejar que este electrón se vaya. Entonces, se queda con una carga positiva. Tiene un protón más que electrón. Sódico. Magnésico. El magnesio está en el grupo 2. Dos más. Puesto en el grupo 2. Y se acabó. Los que tienen una sola valencia, solo tienen una terminación. Icoso. Luego hay otros que son excepciones. Por ejemplo, el aluminio solo tiene una valencia. Entonces, el aluminio siempre funciona con tres cargas. ¿Qué pasa? Que te tiene que saber las valencias. No está. Entonces, aprenden las alineaciones del equipo de fútbol de primera división, no le cuestan. Así que esto no es más difícil. Hay elementos que tienen dos valencias. Dos valencias. Dentro de Ico, lo que acabamos de ver. Una valencia, ahora dentro de Ico, las dos valencias. No, no, no. Los elementos que tienen una sola valencia, solo pueden terminar en Ico. Ahora, los que tienen dos valencias, a la mayor valencia se la nombra en Ico, y a la menor en Oso. Yo debo explicarlo más porque la gente es que no... No, no, no pilla, no pilla. Entonces es muy complicado. Por ejemplo, el cobre... El cobre tiene dos valencias. Dos y uno. ¿Vale? Entonces, Cúprico sería la valencia mayor. Y Cuproso se irá a la valencia menor. Digo, en el método de este hombre te ponen una regla general y luego tiene un montón de excepciones. O sea, con el montón de excepciones que hay, que yo me las tuve que aprender, me hubiera salido igual de económico aprenderme las valencias. Pero bueno, tenía su truquillo. Para aprendérmelo. Por ejemplo, el cromo. El cromo tiene dos valencias. Tres y dos. Pues el ión crómico tendría tres. Y el cromoso tendría dos. Si te fijas, son los metales los que tienen una y dos valencias. ¿Vale? ¿Sigo? Luego hay elementos que tienen tres valencias. Valencia. Cuando tienen tres valencias, la mayor se termina en ico, la mediana en oso y la menor en hipooso. Por ejemplo, aquí dos ejemplos nada más. Que son el nitrógeno que tiene valencia. Uno, tres y cinco. Y el manganeso. Que aquí aparece con asterisco cuatro, seis, siete. Así pone dos, tres. No, no. Manganeso. No magnesio. Manga. Manganeso. MN. Dos, tres. ¿Dónde pone eso? En esta tabla. ¿Dónde? ¿Dónde? También pone dos, tres. Es verdad. Entonces el manganeso no tiene tres, tiene dos. ¿Qué hacemos con el nitrógeno? Para el nitrógeno. Tiene tres. ¿Cómo sería el nítrico? El nítrico sería la mayor valencia que tiene. Nítrico cinco. Nitroso tres. Y con nitroso uno. ¿Vale? Y luego hay los que tienen cuatro. Cuatro valencia. ¿Cómo es cloro? Ajá. Entonces, la menor de todas, bueno, vamos a empezar por la mayor. La mayor es perico, es de los palotes. La siguiente, vamos a llamarle mediana, es hico. La pequeña, es oso. Y la menor de todas, es hiposo. Eso lo tenemos al cloro, bromo y yodo. ¿Vale? Cloro, bromo y yodo. ¿Y el nitrógeno? ¿Por qué aparece uno, tres, cinco, y el otro, van a decir cuatro? Tiene música todavía. Ya lo verás. Son uno, tres, cinco, ¿no? Sí, cuando sean mayor ya. Entonces, tenemos que el único son el cloro, el bromo y el yodo. Vamos a coger cloro. El perclórico tiene valencia, siete, el clórico tiene valencia, cinco, el cloroso tiene valencia, tres, y el hipocloroso tiene valencia, uno. Fíjate tú que es fácil. ¿Qué te tiene que hacer de las valencias? Bueno. Bueno.